Un día más usando esta riquísima mezcla de Endless Summer, una mezcla para brillar. No, 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 no. De verdad es que estoy enamorada de este aroma tan deliciosamente exquisito. Vamos a ver nuevamente qué contiene. Miren, naranja silvestre, toronja. Yo ya me la puse hasta en la pancita, en las piernas, en todos lados. Trae madera de ciam, eucalipto. Trae bergamota. Trae mandarina verde. Trae esta que se llama cistus. Ay, ya sabía yo porque me encantaba tanto. Es que fíjense que cistus es uno de los aceites bíblicos, mi favorito. Esta flor eterna, maravillosísima. También tiene esta que se llama labdanum, la hoja. Extracto de jazmín, por eso está tan del dulce, exquisito. Incienso, palmarosa, sándalo, osmantos, manuca, litsea, tonca, ¿no? Es que ustedes de verdad, este, hagan todo lo posible por hacerse de esto. Está exquisito. Yo me puse esta mezcla de aceites esenciales en mi crema. Y hasta tomó una tonalidad como naranjita. Ya me la puse en todo el cuerpo, incluida la cara. A mí me gusta mucho este. Yo soy de piel seca. Entonces, eso está riquísimo. Y ya tengo por aquí mi kit de doterrazón, el nuevo. Les quiero enseñar algo que me gustó. Que cuando abres la bolsita, dice, doterrazón, nosotros te tenemos cubierto naturalmente. Esta es la que me pongo en la cara. Que se puede usar dentro, que tiene base mineral y, bueno. Protección para luz azul. Todas las que estamos en las cámaras y nos gusta estar en el Facebook Live y que trabajamos en redes sociales, tenemos que usar esta. O sea, esta es mi favorita. Que tengan un hermoso y bendecido día. ¿Qué están usando el día de hoy? Bendiciones.